¿Qué pasa con Pedro Ruiz? ¿Qué pasa con Pedro Ruiz? Mucho más en los últimos meses que se ha dedicado a opinar y criticar públicamente sobre la programación, no solo de Mediaset, sino de otros canales de los medios españoles. El mejor referido por él fue Todos contra uno de la TV, al que calificó de bien producido y ameno. Una bonita referencia si la comparamos con sus duras críticas a otros programas de Telecinco que no han pasado por su filtro de calidad. Es justo por este motivo que Pedro Ruiz se resiste a poner un pie en los pasillos del canal. ¿Qué pasa con Pedro Ruiz? La última vez que el periodista participó de la grilla de Telecinco fue en 2018. Durante la transmisión de Viva la Vida con Toñi Moreno en la conducción, en esa oportunidad Pedro Ruiz sentó las bases de lo que sería su nueva carrera profesional, más ligada al teatro. Desde entonces ha estado de gira con su obra Pedro Ruiz, Confidencial. La segunda vez que el periodista participó de la Vida con Toñi Moreno en la conducción, en esa oportunidad Pedro Ruiz, Confidencial. La segunda vez que el periodista participó de la Vida con Toñi Moreno en la conducción, en esa oportunidad Pedro Ruiz, Confidencial. La segunda vez que el periodista participó de la Vida con Toñi Moreno en la conducción, en esa oportunidad Pedro Ruiz, Confidencial. La segunda vez que el periodista participó de la Vida con Toñi Moreno en la conducción, en esa oportunidad Pedro Ruiz, Confidencial.